Al heblar bronco, Roberto en San Miguel de Allende, el flamante gobierno que ya va para afuera, autorizó más horas a los centros nocturnos y restaurantes y le valió la pandemia. Ahora ni protección civil informa. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Comienza la danza en los presidencias municipales, ¿verdad? Miren, a propósito, este es un tema que viene muy interesante lo que comenta el heblar bronco. Ya va de salida el gobierno municipal. La gente no votó por ellos, no los religió. Es el caso de San Miguel de Allende, con el señor Villarreal, que tiene muy mala fama y finalmente la gente dice no. Tiene todavía para tomar decisiones de aquí a que deje el cargo. ¿Qué experiencia tenemos en México de estos procesos? A pesar de que en la ley está establecido los procesos y los tiempos de entrega-recepción y que los archivos deben de quedar ahí, los activos perfectamente inventariados, la práctica es que los que salen sabotean al que entra normalmente, sea aliado o no. De plano tiene que haber de verdad mucha, mucha, muy buena relación para que más o menos dejen las cosas en orden los que se van. Es una pena porque eso le hace al gobierno entrante perder tiempo. Ahora, en los pasados procesos electorales aquí en este espacio, les platicaba yo de los casos cercanos, los casos que me tocaron a mí como elector, digamos, no como comunicador sino como elector, como ciudadano. Y les hablaba, por ejemplo, de mi municipio en Morelos, en Xochitlpec, que es donde me tocó votar, y de Cuernavaca, que es la capital de mi estado, en Morelos. Y sobre Xochitlpec les decía el candidato de Morena es un candidato disfrazado del presidente municipal que salió y no me equivoqué, porque la gente tampoco se equivocó, no votaron por él. Votaron por otra opción, votaron por el candidato del PRI, que estaba peleado con el presidente municipal saliente, que terminó siendo electo diputado local. Y el diputado, el presidente municipal entrante o el presidente municipal electo, pues está ahora por tomar el cargo. A raíz de aquel comentario, no ha faltado quien me encuentra en la calle y festeja que yo me haya equivocado en mi pronóstico. Y es, de pronto, pues yo les digo, la calentura, ¿no? O las altas temperaturas, la pasión, que les impide escuchar y oyen. O nos impide observar y solamente vemos. ¿Por qué no? Yo no pronostiqué que fuera a perder tal o cual candidato, no. Lo que dije con mucha precisión es que un candidato estaba disfrazado, el de Morena, era realmente un candidato propuesto por el PRI disfrazado, en Morena. Y dije que el otro, el candidato del PRI que a la poste resultó electo, era un candidato del cual yo no sabía ni sé de algún mérito, de algún logro en específico en materia política, de gobierno, de administración, que me dé una idea de que puede ser un gobierno eficiente. Y lo sostengo. Diría, es el tiempo, este es el momento y el tiempo, en el que tendrían que estar preparándose, y espero que se esté preparando, el presidente municipal de Xochitlpec, Morelos, en mi municipio, y el presidente municipal electo en San Miguel de Allende, Guanajuato, y el presidente municipal electo en todos, los presidentes y presidentes municipales electos en todo el país, se estén preparando, estén platicando, reclutando a los mejores perfiles hombres y mujeres profesionales para integrar gobiernos que hagan diferencias, no de discursos ni de eslogan, sino que realmente hagan una diferencia. Si encontraron un municipio con vestigios de corrupción, ojalá no sean las mismas tapaderas que se han convertido los anteriores, y presenten por lo menos las denuncias correspondientes, quien sea. Y si salieron a las calles haciendo campaña, denunciando los actos de corrupción del gobierno anterior, no se conviertan, al paso de los meses, exactamente en una copia de ello. Y, así como salieron a pedir el voto, no se encierren en sus oficinas, o comiencen a despachar en restaurantes, o en sus casas privadas, porque les da pavor salir a enfrentar a las altas demandas a las que se prometieron dar soluciones inmediatas, y algunas hasta mágicas, y no lo puedan hacer. Todos, votemos por ellos o no, finalmente me parece estamos necesitados de que comiencen a dar resultados, y de que comience a ver cosas diferentes. Hago votos por eso, y no le estoy diciendo con él, dando concesión a nadie. Es decir, lo que falta ahora, es que lo demuestren. Ya lograron el voto, ahora que lo demuestren. Sí, si vale la expresión, que nos calle en la boca a los críticos, pero con hechos, no con amenazas, ni con mandar a dejar recados, ni con, no, con hechos. Y entonces, quienes hemos lanzado una crítica, tenemos la obligación de decir, sí señor, sí señor presidente municipal, sí señora presidenta municipal, usted prometió esto, y aquí está. Usted se comprometió en tener una administración ejemplar, y aquí está. Dije también en aquel comentario, en el caso de Cuernavaca, les decía las opciones así, la gente no se equivocó, iban a cometer, se perfilaba que la gente en Cuernavaca se equivocara con un candidato que puso ahí por arreglos políticos con Morena, es una pena para ese partido político, después de lo que avanzaron, retrocedieron por meter un candidato totalmente desarraigado, totalmente adverso a los valores de Morena, lo metieron ahí, perdieron la elección, y arrastró a un montón de gente de Morena que perdió en Morelos, ese es problema de Morena. Ahora, ganó en la presidencia municipal de Cuernavaca un personaje que tiene buena reputación como profesional, como abogado, personalmente yo diría, tiene mejor reputación como persona, porque me parece una persona que vale la pena, que se ha ganado el respeto, porque es una persona respetuosa, pero falta que José Luis Uriostegui demuestre que el haber militado o que haber participado con los colores del pan y con los colores del pez que lo llevaron al triunfo no le van a pesar y va, y tiene con qué, después de buscar dos veces la presidencia municipal, tiene con qué sacar adelante una ciudad que está ahogada en todo lo que se puede decir ahogado, corrupción, suciedad, basura, deudas, en fin, el reto es enorme, ojalá, hago votos porque José Luis esté preparándose con la mejor gente para eso, tiene un reto enorme enfrente, y así ya les digo por todo el país, díganme el municipio que quieran, en Guajuapan, en Morelia, en donde quieran, es lo mismo, ya sea que fueron reelectos, ya fueron que se le dio la oportunidad a alguien más, no, no es momento de festejar absolutamente nada, ni de ser triunfalistas en nada, todavía les falta lo más difícil, la elección fue la primera parte, no sean, por favor, se los decimos con muchísimo este, respeto, no caigan en el absurdo de declararse triunfadores, ahora falta lo más importante, lo más difícil que es gobernar, falta todavía eso, entonces ojalá, y todo esto por el comentario de Alevlar Ronco, que nos está reportando, que ya, esa es otra de las, de las cosas que uno no entiende, no, empieza, empiezan a proliferar, y ya lo hemos visto, yo lo he visto cada tres años, este, proliferan las chelerías, proliferan las cantinas, proliferan las botaneras, y permisos, y permisos, y permisos, y permisos, para qué, pues para complicarle las cosas al que viene, a ver que lo cierre, y piden prestado, y o sea, hacen cosas, no, para ponerle todas las piedras en el camino al que viene, o a la que viene, y si el que viene, o a la que viene, anda papando moscas, y anda todo, y anda festejando, y ya está viendo como, qué viaje va a hacer al extranjero, y cosas de esas, no, o cuándo se va a subir el sueldo, peor todavía, quienes terminamos siendo los paganos, pues los ciudadanos, y entonces al paso de menos de seis meses, ya estamos otra vez diciendo, ¿cómo es posible que votado la mayoría por fulano, o por fulana? Pues sí, por eso justamente, ¿no? En fin, así que, ahí dejamos el comentario, aquí lo vamos a dejar, que quede bien claro, para que lo tengan bien claro, qué es lo que viene, y ojalá, de verdad, este, a quienes hemos hecho crítica, o hacemos crítica, en lo general, o en lo particular, pues eso, ¿no? Que los hechos nos pongan también, un momento de decir, mira, aquí está, recibimos esto, hecho un desastre, aquí está más derechito, con eso, ¿no? Creo que con eso nos basta, con que una presidencia municipal, nos dé servicio de agua eficiente, servicio de recolección de basura eficiente, servicio de iluminación de las calles eficiente, seguridad eficiente, hombre, con eso, cuatro cosas, no es mucho, cuatro, cuatro cosas, pero a veces ni eso. Gracias.